hola qué tal amigos sean una vez más bienvenidos al canal de carto bebé en este vídeo hablaremos del giganotosaurus pero antes de iniciar los invito a suscribirse de esa forma ayudaría mucho al canal además no olviden activar la campanita para que youtube les notifique cuando suba un vídeo nuevo y ustedes sean los primeros en verlo y por último si el vídeo es de su agrado los invito a dejar su buen like y sus comentarios ahora sí comencemos llegan otros auros que su nombre significa lagarto gigante es un género fósil de sauris que osterópodos carcarodontosauridos vivió en la patagonia del cretácico superior actualmente países de américa del sur como argentina este temible depredador es conocido por uno de los más grandes dinosaurios carnívoros que haya existido el cráneo del giganotosaurus tenía dientes curvos un poco anchos y aserrados aptos para desgarrar grandes trozos de carne estos dientes se reemplazaban y a medida que se iban perdiendo por lo que se supone que realmente fue un depredador a diferencia de los habilisauridos con los que convivía y que probablemente presentaban más hábitos de carroñeros aunque no se descarta la posibilidad de que comieran restos encontrados si no tenían una buena cacería restos de giganotosaurus demuestran ser más depredador que carroñero ya que por su cuerpo poderoso pero ligero y sus patas grandes y musculosas dándole una apariencia compacta y robusta y de nuevo los invito a suscribirse de esa forma ayudarían mucho al canal y a su contenido les agradezco la atención y que continúe el vídeo su cola larga y musculosa les daba equilibrio a su cuerpo al desplazarse al igual que los alosauridos haciendo de los gigantosaurus unos depredadores masivos enormes y rápidos especializado dar caza presas de mediano a gran tamaño se ha calculado que podían desplazarse a 25 kilómetros por hora fue descubierto en 1993 no hace mucho tiempo por rubén carolini quien no fue un paleontólogo experto sino un mecánico con suerte encontró los huesos de este dinosaurio casi por accidente sus huesos estaban enterrados superficialmente en el desierto casi a la vista no se necesitó excavar mucho para encontrarlos además se cree que estos animales daban varias mordidas con el fin de provocar una herida que a largo plazo acabaría con la víctima ya que su cráneo no era muy fuerte para hacer forcejeo y bueno amigos el vídeo está a punto de extinguirse espero que les haya gustado y si fue así dejen su buen like y si no están suscritos suscríbanse para que reciban las notificaciones del canal los invito a que me sigan en instagram y en facebook mis redes sociales están en la descripción del vídeo sigan amando a los dinosaurios y sigan aprendiendo de ellos hasta el próximo vídeo bye